Al principio uno piensa que no merecen tanta importancia, que andan buscando ruido y crispación. ¿A quién pueden representar esos pocos que interrumpen el minuto de silencio por las víctimas de un atentado? Luego caes en que hay preguntas que por lo menos vale la pena hacerse. ¿Cómo puede aprovechar alguien un homenaje así para convertirlo en un acto de apoyo a sí misma? ¿Cómo puede alguien, presidenta de más de un partido que forma parte del gobierno de Cataluña, caer en esa bajeza moral? ¡Vamos, presidenta! Hay preguntas que vale la pena hacerse porque esta facción ultramontana del independentismo llegó con Quim Torra a presidir la Generalitat. Ha llegado con Laura Borràs a presidir el Parlamento, apartada ahora por presunta corrupción, ya saben. Vale la pena preguntarse, por supuesto, si esto es lo que había al final del camino que consistía en ir repartiendo carnés de buenos y malos catalanes, buenos y males ciudadanos, de llamar traidores a los demás, a todos los demás, y así, escalón a escalón, llegar a creerse en el derecho de imponerse al dolor de los demás y a sus silencios. Estas son las otras cosas que vale la pena decir esta mañana porque este patrón ya lo hemos visto antes. Hemos visto cómo, de otras matanzas, se han construido teorías de la conspiración y se extendían sospechas por encima de las verdades judiciales. A costa siempre de lo mismo, de los mismos, del dolor de las víctimas a las que, si les conviene, usan y fracturan y señalan y luego olvidan o insultan. ¿Qué es sino lo que vimos ayer? La indecencia del personaje que se encara, que se encara, con el familiar de una víctima y llega a compararse con ella. A estos terraplanistas de la convivencia, a los que no les importa ya nada lo que signifiquen el respeto o la dignidad o la decencia, conviene recordarles en mañanas como hoy que ni a gritos se pueden tapar algunos silencios. Aunque, claro, para darse cuenta de eso hay que atreverse a escuchar y a entender que es justo lo contrario del fanatismo.